La Junta de Vila es para mi hermana, mi sobrino y mi cuñado. ¡Bravo! ¡Dónde está mi hermana! ¡Es la historia para vos! ¡Bravo! 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 La tercera vila es para mis abuelas, mi abuelo Tata y Aya, que me cumplen todos los caprichos. Y aquí a ti. ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Venga! ¡AQUÍ! La otra, cuarta, que fue a mi abuelo Raúl, que recién estaba acá y ahora la tiene que volver a dar.